¿Qué es la idea humanitaria? Soy Elizabeth Giner, la creadora y escritora del libro. Me trae un poco de chuletilla, porque yo tengo memoria pecia y no me quiero olvidar de nada. He hecho varias cosas en mi vida, una de ellas, si parece que mi sueño sea cómo escribir este libro, pero simplemente un paso más hacia la idea humanitaria que estoy trabajando en ello. Estoy haciendo un proyecto humanitario para intentar, de alguna manera, despertar a la humanidad. Y sobre todo hacer que cada uno de vosotros os sintáis libres, os sintáis felices, y al menos que no tengáis nada en el exterior que os imponga nada, sino que cada uno pueda elegir en su vida lo que desee. Y esa es la idea del libro, de ahí que la llamara Yo soy creación. Es un libro que lo he trabajado desde mucho cariño, porque es mi historia. Ya veréis que hasta la editorial, fue la editorial que me obligó a poner alguna foto mía para que la gente me fuera conociendo. Es como un libro de presentación, lógicamente luego habrá alguno más, como más elevado. Pero este es un libro que trabajaremos tres partes, ahora os explicaré un poco. Antes os quiero, como no me conocéis, la primera presentación que hice era toda mi gente, y ahora es más difícil porque no conozco a nadie. Y bueno, os leo un poquito lo que he hecho para no dejarme nada. Soy canalizadora de luz, que hago canalización de maestros ascendidos. Terapeuta de sanación energética, fundadora y maestra del curso Yo Soy, no sé si alguien lo conoce. Por aquí, bueno, todos los voluntarios han hecho, bueno, por aquí hay alguna alumna, así que veo. Soy maestra de Reiki, maestra de sanación akásica y de canalización. Coax de proyectos, de creación de proyectos, maestra de curso de milagros, psicóloga práctica y especialista en el despertar del sueño social. He hecho un poco de cosas, bueno, he hecho mucho más su peluquera y estas cosas, pero son como más terrenales y como que no... Entonces sí que he querido, bueno, aceptar un poquito de pequeño currículum, ¿no? Para que me va a dar el pañuelo a la tarde, que me vayáis conociendo un poco, ¿vale? Siempre hago un agradecimiento, esta vez han venido voluntarios conmigo y os hago el agradecimiento a vosotros, ¿vale? Por estar siempre a mi lado, a todos los voluntarios, por ahí veo alguno por ahí escondido, y que luego me echarán un cable para ayudaros también un poquito a vosotros con una alquimia que ahora os explicaré también, ¿vale? Os explico un poco el porqué y para qué de este libro. Lo que hice al crear el curso que he creado del Yo Soy, son tres partes de curso y es un curso para la evolución personal, supongo que en muchos lugares hay cursos de estos, ¿no? Que es con aprender a perdonar, aprender el ego, la voz del ego, ¿no? Bueno, yo me daba cuenta que cada vez que hacía un curso yo escondía un poco mi vida personal, ¿no? Era como que me da vergüenza tener que hablar de mí misma. Y, bueno, un día empecé, bueno, yo también seguía estudiando, seguía aprendiendo cosas y un día un canal como yo me dijo que... Hola, bienvenida. No, tranquila. Me dijo que por qué no era yo misma, ¿no? Que por qué no abría mi corazón, que la gente me entendería mucho mejor. Entonces empecé poco a poco, empecé en las clases a contar historias mías personal, como yo había conseguido, pues si era una clase sobre la vulnerabilidad o sobre la voz de la esperanza o sobre lo que fuera, pues yo ponía mis vivencias en esa clase y me daba cuenta que las personas empezaban a reaccionar de una manera diferente. Ya no se tomaban las cosas personales, ya empezaban a decir, ah, pues si ella ha caído yo, pues yo también soy como ella. Y si ella lo ha conseguido, ¿por qué yo no? No, empezaban a planteárselo como que todos somos lo mismo, porque al principio sí que es verdad que al ponerme corazas la gente me veía como más distanciada. De ahí me salió la idea de decir, bueno, pues voy a hacer como una especie de libro y de ahí pondré todas mis vivencias como yo lo he aprendido y lo pasaré por como material del curso. Y la verdad que, bueno, yo iba hablando, iba hablando, iba escribiendo el libro. De ahí a que las sesiones que yo iba haciendo aparte de canalización y de energéticas y de sanación, empecé a meter mis experiencias también en ellas, ¿no? Y empecé a explicarlas. Y me di cuenta, pues, que las personas se sanaban antes. Y decía, no entendía. Digo, qué tontería, ¿no? Porque contar mi vida, la idea que nos gusta a todos contar nuestra vida, ¿no? Yo era de no contarla, pero cuando justo había una experiencia que en la canalización su maestro lo comentaba, a mí me venía una imagen de, un recuerdo de mi vida y yo decía, será para aprender yo, no diré nada. Pero luego me di cuenta que sí que tenía que decirlo. Entonces, de ahí también la idea del libro. Y entonces me di cuenta que no era para alumnos ni para las personas de terapia, sino que serviría para el mundo entero. Porque cada experiencia, yo he entendido que cuando yo tengo tristeza, la tristeza no tiene niveles. La tristeza es la tristeza. Puedes estar más o menos triste, pero en sí la tristeza es la tristeza. Y si yo tengo tristeza, es la misma que la tuya. Y si yo siento felicidad, pues es la misma felicidad que sientes tú. Entonces entendí que si yo encuentro una historia y de ahí os pongo qué es lo que yo he aprendido, cómo lo he aprendido, cómo he salido de ese bucle o de ese dolor físico o la enfermedad o lo que fuera, y de ahí cómo he sacado mi lección personal y cómo he vuelto a crear mi vida y he conseguido lo que me ha dado la gana, porque a mí yo siempre lo que he querido, bueno, me lo he puesto en trabajo. No es como fácil lo he conseguido, sino pero sí que lo he conseguido. Entonces le he puesto unos pasos a seguir que están en este libro y de ahí un poco fue la idea. La idea fue, y luego me di cuenta que yo tenía un trabajo humanitario a hacer y el libro es como esa llave, es esa llave de poder llegar a cada persona y de ahí que la gente conozca, no a mí, porque yo a mí misma pues me da igual, que no quiero que me conozcáis a mí, sino que conozcáis el que sí se puede, que sí se puede cada uno poder crear la creación que cada uno le dé la gana dentro de unos pasos y sentir seguridad, que nadie te imponga nada, que tengas una voz, que tu voz suene, pero en ti, no es necesario que suene en el mundo, que aunque contigo mismo estés de acuerdo con ese tono de voz, ya está bien. Entonces el libro va en esta línea. Tiene tres partes. Tiene partes, la primera es esto, son las historias de la vida y está puesta en capítulos evolutivos, me voy diciendo por aquí, me sabe mal que os voy dando el costado. Evolutivos. También hay una canalización que hice a los maestros, que ahora os la leeré también a vosotros, esta canalización. Y dentro de cada vivencia he explicado concretamente los pasos que hice para salir de ahí. Por ejemplo, yo tuve una expareja que era muy controladora, digámoslo así, muy celosa, no me dejaba hacer nada y era yo bastante más joven y me tenía como aplacada y como yo salí de ahí, que es lo que aprendí, sin ver culpables y de ahí como yo creé, pues mi pedazo de marido que tengo ahora, es como decir, ¿cómo qué tipo de persona quiero yo en mi vida? Pero tenía que verme a mí misma primero, a ver qué hay dentro de mi interior para darme cuenta qué es lo que yo atraía. Entonces el libro va todo en esta línea, es como vamos a hacer introspección, miramos qué tenemos en el interior para darnos cuenta qué es lo que atraemos. Porque siempre decimos, no, es que es culpa de él porque él me ha hecho, ya, pero ¿qué hay en tu interior? No es culpa de nadie, de tuya ni de él, simplemente en que no haces introspección y no ves que tienes miedo y eliges las cosas desde el temor. Cuando eliges algo desde el temor, el universo te da lo que hay en ti, pues si hay temor, más de lo mismo, es lo que atrae en ti. Sí, por favor, alguien en muleta sentado en silla, no en el suelo. Hola, ¿qué tal? Continúo. Vale, entonces, la primera parte del libro va en esta línea, la segunda parte del libro son pensamientos. Durante un par de años, a los grupos que tengo en el centro, empecé, pues, lo típico a los alumnos, pensar hoy sobre el ego o pensar hoy sobre la aceptación o sobre el amor incondicional. Y cada uno, pues, durante su día, en la hora del café, se lia el pensamiento y va, pues, trabajándolo, ¿no? Lo que he hecho ha sido coger los mejores pensamientos que van un poco más en la mano con el libro y he puesto un pensamiento por semana. He puesto 52 pensamientos que son los de semana y algunos extra, en total hay 70 y entonces cada semana, la idea es que las personas de menos se lo vayan leyendo, cada semana cojan un pensamiento y el que le toca. En principio es el que toca. Yo he visto mucha gente ya que hacen, hoy me ha tocado y cogen al azar, que eso también está muy chulo, eso me lo han enseñado y luego la gente que ha tenido el libro. Mi idea era como más cuadrada, como más profe, que digo yo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo he hecho una conexión en directo por Facebook y al final hasta lo he hecho yo, digo, a ver, voy a leer esto y de ahí ha salido pensamiento y estaba clavado a las preguntas que me estaban dando así que los pensamientos realmente es un poco libre albedrío para que cada una vaya jugando un poco a ver qué pensamiento y ir trabajándolo la idea es cada semana o cada día aunque esto es como los deseos que me toca hoy, hoy me toca esto, mañana tal, y vamos un poco jugando. Todos los pensamientos son canalizados, aquí sí que he metido mucha canalización. He puesto parte de mi vida pero ese día yo necesitaba que ellos me dieran información sobre el ego o información sobre me sentía vacía o me sentía con ansiedad o me sentía hoy tengo dicha, hoy necesito que alguien me diga sí, sí, vas bien, ¿no? Entonces era, va, canaliza y lo canalizaba y lo pasaba a los grupos para ayudarlos también. Entonces esa es la idea, lo he colocado así y la parte final del libro que son 13 meditaciones van de la mano con las partes iniciales del libro, ¿vale? Que son la evolución. Si os querría decir las partes evolutivas que son similares a las de las meditaciones las meditaciones son canalizadas todas son las que van compensadas con el nivel uno del yo soy es decir, esto es como si también hicieras el yo soy en parte es la esencia y trabajamos lo que es el perdón, la aceptación el dar, el recibir el ego, el la mente el que es el yo, el tú el todo es uno que es el amor incondicional la voz del corazón la vulnerabilidad y la autoestima plena en ti que esa es la parte inicial de las historias. Luego está la parte de las meditaciones que es lo mismo el perdón, la aceptación de recibir amor incondicional aquí añadimos el ego la confianza el niño interior los cuatro elementos en meditaciones diferentes ¿vale? que es el agua el aire la tierra y el fuego y meditación de la consciencia de los demás saberse poner en el lugar de los demás y verlo de una perspectiva separada a tu historia es como siempre soy de partidaria de que somos como un avatar que nuestro espíritu entra en este cuerpo hacemos una vivencia y vamos reencarnando pero si sabes desidentificarte de tu cuerpo y ver la perspectiva como si fuera una cámara y ves tu situación que te está pasando pero te sabes poner en la situación del otro aunque no lo comprendas o no lo compartas te vas poniendo y es como que empiezas a ver tu vivencia de una manera diferente no te lo tomas tan personal no lo vives como pues ya no te hablo no, ya me he enfadado mira que me ha dicho se lo ha dicho por el otro y empiezas a presuponer y empiezas a dar historias a la mente es como estamos expertos en eso somos expertos en limitaciones nosotros entonces es como una es una manera de empezar a ser profesionales digo yo reeducarnos en ser ilimitados no tener que limitar nuestra experiencia nuestra vivencia sobre todo nuestra mente no poner el la mente como maestra sino poner el corazón o el ser como maestro y la mente que siga al corazón que la mente es maravillosa pero cuando sigue al corazón cuando sigue a la mente la ponéis como maestra es cuidado protégete te van a hacer daño no te fíes no es como todo cuidado cuidado entonces sí que es verdad que si lo cambiamos un poco y bueno el libro yo que me pongo a hablar y no paro por eso que si me centro en el libro el libro va en esta línea sí que es verdad que al final he puesto una sanación también que son fáciles son de lectura las puedes hacer tú misma las meditaciones van en código QR o en el link tú las pones y salgo yo hablando hola que tal y son las mismas que grabe en las clases ya veréis que se escucha publico mejor toser y tal porque son en el directo y tú mismo pues te las descargas en el móvil te las pones con los cascos y las haces donde quieras esto ya es muy moderno para mí también aunque soy joven pero es como muy moderno pero donde tú quieras te las puedes descargar la que en ese día te vaya bien si hay un día que dices necesito autoestima tengo una entrevista de trabajo o necesito subir esa energía y sentirme empoderada hay una pues hay una meditación para que pues te la haces la relajas hotel es un pensamiento que va sobre ese tema no es un poco como es ese libro de bolso que digo yo que a veces necesito o estoy nerviosa o algo entonces para poder trabajarlo y sobre todo es para el empoderamiento eso sí que es verdad y es para saber que tú sí puedes que tú eres creación y que puedes hacer lo que te dé la gana siempre y cuando respetando el mundo entero y no haciendo daño a nadie eso lo damos por hecho pero que nadie te pueda limitar que nadie te imponga o sea nadie ni la sociedad ni la familia nadie o sea que tú sepas que tú puedes y que no tienes que tener apego a nadie ni depender de nadie sobre todo esos midos a veces que nos damos la sensación que dependemos de alguien entonces el libro te enseña a no tenerte a depender de nadie y a ser como tú sola en tu esencia en tu globito y aquí estás bien de ahí salir de tu vivencia y verlo como siempre digo en tipo aeropuerto vas mirándolo y vas aprendiendo de ti misma también ¿vale? os quiero leer el pensamiento que toca esta semana si alguien tiene alguna pregunta me puede parar porque como estamos tipo familia cualquier cosa si no ahora al final alguna cosa me lo comentáis ¿qué semana estamos ahí? ¿alguien lo sabe? sí la semana del año es la razón ¿no? el 21 la semana 21 vale vale si alguien tiene el libro puede guiarme esto bueno podemos ir juntas estamos en la página 158 si alguien quiere ¿vale? es la razón es la bueno si ya lo abrís yo es que soy de hacer deberes yo es que al dedicarme a la enseñanza también es vamos a trabajar todos juntos no sí tranquilo no pasa nada vale seguimos ¿cuántas veces hablamos acaloradamente con alguien pensando que tenemos la razón de una conversación intentando convencer a la otra persona de que se equivoca de opinión o de palabras esas ocasiones normalmente son el inicio de disputas y distanciamientos entre las personas tristemente algunas de esas personas son las que más cerca quieres tener o con quien más confianza tienes cuando esto nos ocurre sentimos frustración por no haber conseguido tener una conversación armoniosa sin importar quién tiene o no la razón realmente ¿qué más da? ¿qué ganamos con salir victoriosos hacia nuestros egos? la emoción de victoria dura menos y el distanciamiento de una persona que te importa puede durar incluso años hay que ser consecuente con querer tener la razón dar nuestra opinión es importante pero más importante es mantener cerca a quien aprecias ¿no? piénsalo antes de entrar en un debate para ver quién tiene la razón aunque lo sientas de verdad recuerda que tu pura tu verdad para otros es una irrealidad ¿y puedo estar bajo la palabra de empezamos? ¿no? es como el siempre estar luchando con las personas aparte esa semana pues supongo como es la semana pues ahí me vas a conocer como dos o tres veces que al final no es que haya cedido pero sí que he pensado qué tontería ¿no? qué más da que quién haya dicho o quién no haya dicho la intención no era esa oye perdona no pasa nada no era mi intención y enseguida la otra persona y enseguida la otra persona dice ay pues no hay discusión y me ha pedido perdón por algo que a lo mejor no ha hecho y es como que le das la vuelta y piensas ah la otra cosa no es necesario entrar que al final por ejemplo hay una historia aquí con una de mis hermanas que pasaba y pensé qué tontería oye aunque sienta que me lo has hecho tu amigo oye te perdono y no pasa nada y la otra persona queda como dice ah pues se siente como mejor y es como que la relación no la pierde si es una hermana o es una amiga de verdad una persona o una relación a veces no vale la pena entrar en ese ego y en ese enfrentamiento porque en el fondo el que te sientes vacío eres tú porque aunque tenemos ese ego ahí marcando ese recuerdo y es como el rencor no es que el recuerdo es el rencor ese que a veces guardamos porque por esto no paso esto es mi ética moral y por aquí no paso esa sensación pero en el fondo piensas sí que más da en el fondo realmente eso es importante porque cuando alguien enferma le das importancia a las tonterías de pues ahora no te hablo ahora esto me ha sentado mal no en el fondo es la importancia de la salud de las personas cercas el ser humano está creado para estar unidos entonces ¿dónde quedan esas malas maneras esas malas formas o entrar con el el ego de soberbia o el ego de posicionamiento entonces un poco este pensamiento va en esa línea que pensemos y demos un raciocinio a esto por ejemplo os invito que lo que quede de semana pues que seguramente al haberlo hablado yo algo os pasará en estos días sobre el tema de la razón si no os ha pasado ya esta semana vale os voy a leer la carta también que canalicea a los maestros ascendidos está en el libro pero aquí como que lo veo más grande vale perdónate a ver queridos hermanos que estéis escuchando esto sea en el tiempo que sea que lo hacéis dejar atrás todos los pensamientos de miedo y de desconfianza y adentraros a la fuerza que hay en vuestro interior sentir cada día vuestra fortaleza nada os puedo dar más confianza que ser vosotros quienes elegís vuestro camino estamos en nuevos tiempos de cambio vibracional estamos en momentos de renacimiento global en la nueva era arcoiris llena de arte y de creación absoluta nos acercamos a la plenitud y a la abundancia global aunque tus ojos no vean el mismo mensaje que esto describe no significa que no sea cierto los ojos ven lo que la mente quiere ver en este tiempo ya están viviendo viniendo nuevos nacimientos con energía arcoiris para juntar dos generaciones llenas de nuevas ideas y nuevos prismas del mundo esto hará que todos aprendamos algo nuevo de nuestros pequeños maestros llegados al mundo confiar que la visión de tus ojos está distorsionada si tu mente no está sana si en ella hay ego y dolor y miedo hazte una pregunta ¿cómo vas a ver la realidad? ¿cómo una mente irreal o errada puede ver realidades? solo una mente real puede ver la verdad vosotros podéis hacer de vuestra mente una mente una realidad una mente sana y un corazón expandido que te eleve hasta el cielo dejándote libre de culpa y en plenitud absoluta hermanos os damos la bienvenida a estos nuevos despertares en vuestro interior preguntadnos todo lo que deseéis para ello estamos con nuestra voluntad propia juntamente con los arcángeles y ángeles además de los seres de luz de altas esferas estamos aquí para acompañaros en este sendero que elegisteis vuestro es el camino a andar sin correr pero caminando con paso ligero no te pares sigue paso a paso ya que puedes dormir a tu mente para no ser consciente de tu nuevo de nuevo de recordar quien eres todo pasa por algo no existe la casualidad en este mundo llamado tierra ni en el universo entero si estás aquí y ahora con nosotros es por mera elección y decisión tuya con esto nos despedimos decirte que seguimos en tu corazón amándote por lo que eres y quien eres nomás te así es maestros de luz esta es la canalización que es para vosotros aplaudimos a ellos la verdad que siempre que hago las canalizaciones como que me abruma lo que dicen porque es como me siento tan identificada en ello espero que os haya servido también quien tenga el libro pues lo tenéis ahí también yo me la voy a ir leyendo muchas veces es como necesito ver un poco de luz porque a veces no la vemos en la tierra es como que parece que está todo como muy oscurito pero realmente la oscuridad en el fondo no existe es todo luz aunque dentro de la luz hay una dualidad entonces es necesaria a veces la dualidad para darte cuenta que valoras lo bueno porque si no como valoras lo bueno si no existe lo no tan bueno hay esa parte ahí que también se trabaja aquí vale vamos a hacer una meditación vale es una meditación simplemente para dejarnos llevar es muy sencilla son 7 minutos es poquito también os pondré una canción especial ahora cuando después de la relajación que bonita eres no tú tú ella ella si es que iluminas una pasada es que yo veo las energías es como un foco de luz allí puestos perdona es que me ha salido esa altura y bueno hacemos una meditación son 7 minutos y os guiaré yo os haré una meditación esguiada y luego os pondré una canción para que lo que yo os haya dicho en esta meditación os dejéis llevar un poquito y la idea es que tengáis un poquito de la esencia del libro y de lo que sí que se puede conseguir dentro de cada una de vosotras y vosotros vale así que hay que dejarlo todo en el suelo las cosas desanclaros un poco de todo lo que lleváis es como soltarlo todo vale sí que intentar posicionar un poquito el espalda recta porque es un poco nuestra columna vertebral nos hace un poquito de antena vale yo ahora os guiaré ahora sí eso sí toca cerrar los ojos ahora es mi momento que puedo hacer lo que yo quiera porque no me miráis vale así cerrando los ojos y respirando profundamente que estéis cómodas empezáis a respirar profundamente una respiración que va muy bien para calmar el sonido de la mente es inhalar tres segundos contando tres y exhalar contando siete inhala siempre por la nariz siempre siempre por la nariz y exhalas por la nariz también inhalas tres segundos y exhalas siete segundos inhalas tres exhalas siete y tú vas contando uno dos tres y relaja tu cuerpo ve siendo consciente también de tu cuerpo observa que tus pies estén bien no tengas los hombros así fuertes ni el entrecejo así como enfadado relaja los ojos la mandíbula dale permiso a soltarse la parte del cuerpo que más apretamos durante el día venga tu cuello tus hombros tus manos caídas da igual como estén deja que caigan tu abdomen tus piernas tus caderas dale un repaso que esté todo relajado que no haya nada forzado inhala exhala imagínate que de la planta de tus pies empiezan a salir unas raíces con mucha potencia imagina que en el centro de la tierra hay un núcleo de energía una esfera y tus raíces van a parar hasta allí se clavan o lo abrazan de una manera que te sientas enraizado en el suelo en Madre Gaya que es nuestro sustento hazlo a tu manera estará bien no te judes deja el pensamiento a un lado y respira inhala y exhala a la misma vez imagínate que del universo del sol del padre sale un halo de luz una línea de luz o un rayo que va hasta tu coronilla da igual como llega allí y entra por tu coronilla y va iluminando cada parte de tu cuerpo a la misma vez que del suelo también va entrando luz en ti sin agobios que salga lo que tenga que salir si no lo puedes controlar con la mente no pasa nada el mero hecho de escucharlo ya se hace realidad ya es un pensamiento en ti suelta tu exigencia suelta tu juicio inhala y exhala e imagínate que todo tu cuerpo está recubierto de una llama puede ser de un color blanco un color dorado o un color naranja elige el color que más te guste blanco dorada o naranja y pones todo tu cuerpo dentro de esta llama de este fuego te ayudará a elevarte el sentir y escuchar la voz de tu ser no la de tu mente y respira siempre respira esa es la clave inhala y exhala y ahora pondré una canción esta canción esta canción lo que te va a hacer es contar una historia quiero que imagines cuál es la próxima creación o la creación que has tenido en tu vida que es la que quieres crear tú sigue respirando sigue relajada cerramos los ojos respiramos tranquilamente sentimos enraizadas en el suelo conectadas en el cielo en nuestra llama de color dorada o amarilla o blanca y déjate llevar por la música sobre todo por la letra de la canción y visualiza tu creación cuál era tu sueño o cuál es tu próximo proyecto sin juzgar simplemente manténlo ahí en tu mente y libera una vez yo oí que el amor no da Yo podría ser alguien sin gracia Y también soñé que siempre truncaba A mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia Yo rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor al cantar Una vez te vi, era todo muy grave Aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí Siempre estás allí, que no encontraré Y aunque caiga una vida, yo jamás te mundialé Un día llegaré, no importa la distancia Nunca encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor al cantar Más allá de por la gloria, de orgullo y del valor El poder y de verdad está en su corazón Inhala profundamente Y haz introspección ¿Qué ha ocurrido en ti? ¿Qué imagen está dado en la mente? ¿Has sentido miedo? ¿Has sentido elevación? ¿Seguridad? ¿Y sientes aquí la hora, la energía? Porque no estás solo y no estás sola Estás rodeado de gente, conozcas o no Y respira, siempre respira Y escucha Y escucha Pero no con las orejas, sino con el corazón ¿Qué te dice? ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Qué deseas crear en tu vida? Solo tienes que pedirlo No es tan difícil como nos lo proponemos No es tan difícil como nos lo proponemos Lo más importante siempre es el aquí y el ahora ¿Qué más del pasado y el futuro? ¿Qué más del pasado y el futuro? Aquí y ahora siempre Con tu creación aquí y ahora ¿Qué más del pasado? ¿Qué más del pasado? Un momento Ahora poco a poco habrá que ir volviendo, pero manteneros así como estáis. Me gustaría que alargarais las dos manos, derecha y izquierda, hacia las personas que tenéis al lado y le deis la mano. Tener los ojos cerrados, porque si no entrará al juicio, entrará quién es esta persona que tengo al lado. Da igual. Realmente la humanidad está así, esta es la verdadera razón de la humanidad. Lo que pasa es que nos olvidamos de que no estamos, nos da la sensación de que estamos solos y no es así. La idea de la reunión de hoy es que seáis conscientes, que somos muchos que sentimos lo mismo. Sentimos esa soledad, esa sensación de que estamos perdidos, que el mundo no nos entiende. Cuando nos unimos las energías, empieza a haber una ola energética entre nosotras. Si alguien es sensible a las energías, verá que empieza a pasar energía dentro de ella, a través de las manos. A esto se le llama consciencia una. Todos somos lo mismo. Todos somos uno. Respira, inhala y exhala. Deja tu mente a un lado. Respira. Poco a poco hay que ir volviendo. Si queréis, vamos soltando las manos. Individualizando nuestra energía. Hemos conseguido hoy aquí. Moviendo las manos y los pies. Y poco a poco vamos abriendo los ojos. No hay prisa. Si alguien está cómodo así, que se mantenga un rato más. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Algunas se han ido a... Por aquí algunas se han ido al universo volar. Os he visto muy lejos algunas. Me alegro. La esencia que he intentado crear es un poquito la esencia que da el libro. Eso en eso ha sido la intención. Que os haga entrar dentro. Introspección. Y podáis no juzgar, sino simplemente darle una observación sobre lo que tenemos cada uno dentro. Y que podemos un poco amoldar o moldear. No arreglar, sino moldear. Y hacerlo de una manera que no suframos con nosotros mismos. A veces todos nos lo queremos mostrarle que nadie. Venga, ya nosotros mismos ya nos lo hacemos. Ahora sí me gustaría que alguno de los voluntarios... Mary, sí. Yo había traído un vídeo súper chulo. He hecho tremontado, súper guay, con una... Vamos a poner aquí una proyección tipo cine. Pero yo he dado por hecho que ella tenía y ella ha dado por hecho que yo tenía. Y ninguna de las dos tenemos por el proyector. Entonces he pensado, bueno, los voluntarios... No, ponte de pie, tranquila. Siéntate aquí si quieres, corazón. Sí, ponte aquí, ponte aquí. Y así también lo escuchas en el micro. Si no, no se te va a escuchar. Hola. Y bueno, son personas que han pasado por el centro, que han hecho el curso del Yo Soy. Y bueno, el curso del Yo Soy y el libro es la misma base. Entonces son testimonios que cada uno contará un poco su historia. Es cosa de ellos. Espero que no me dejen muy mal. Yo tengo el libro este que ilumina. Es como la iluminación. Y bueno, ella misma ya que... Son testimonios simplemente para que veáis otras versiones, no solo la mía. Bueno, hola. Mi nombre es Meritxey. Y bueno, yo cuando entré en... Cuando entré Elizabeth en mi vida, yo estaba bastante confundida, bastante perdida. Sentía también energías en mí y no sabía de dónde procedía, no sabía qué pasaba. También me sentía muy anclada en la vida que estaba llevando. Hasta que de repente dije, necesito a alguien que me haga de guía para lo que me está ocurriendo. Y entonces fue encontrarla a ella y bueno, me cogió de las manos y empezó a hablar. Y yo dije, ¿y quién eres? Y vi que eran los... Bueno, me dijo, son tus maestros ascendidos. Y yo en ese momento no sabía ni que eran los maestros. Pero cada palabra, cada sentimiento, cada cosa que me dijo me llegó al alma. Porque realmente eran cosas que yo ni lo había compartido con nadie. Luego aparte, bueno, yo para mí, Eli es mi hermana del alma, mi compañera de batallas. Y con ella me he empoderado como mujer. He aprendido y estoy aprendiendo aún a decir que no. Me siento libre para crear todo aquello que yo quiera. Y la verdad es que mi autoestima está mucho más elevada que desde que la conocí. Y bueno, para mí ella es humildad, es sencillez, es franqueza. Y sobre todo es amor incondicional. Y a través de su amistad y de ser mi guía espiritual, he aprendido lo que es el amor incondicional de verdad. Así que os invito a que la conozcáis. Y os invito también a que hagáis el, bueno, para mí el curso Yo Soy, yo lo he hecho con ella. Y fue increíble. Y aparte también, bueno, cada trozo que hay en el libro. Yo gracias al curso Yo Soy Creación, hago terapias alternativas. He creado una actividad para niños y adolescentes. Entonces, bueno, y bueno, estoy en mi camino y es lo que a mí me gusta y el placer y... Yo voy a hacer un libro, toma libro. Sí, y voy. Sí, también he escrito un libro y es como gracias, Eli, ¿sabes? Bueno, yo no, es que en camino, es que vosotros. Sí, 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 está claro. Así que... Son los mismos pasos que he usado yo, pues es como va, estos pasos van muy bien. Lo haces y funciona. Y pasa pues, lo voy a poner en el libro. Eso sí, hay que ponerse las pilas y trabajarse interiormente. Salir del victimismo y del placer. Gracias, Eli. A ti, gracias a ti. Que se atreve de los voluntarios, va. Venga, Erika, que te toca. Pago 10 euros, se ha quedado. Gracias, gracias. ¿Qué va, qué va? Es un voluntario sencilloso, ¿eh? ¿No qué? No quede claro, ¿eh? Que me salgo de decir lo que quiera. Y yo estoy aquí en el libro, por lo hago, que estaría en mis cosas. No más, me falta mi hijo. ¿Sí? A ver, es para... No vuelva a sentar, ¿no? Bueno, buena tarda. Creo que voy a llorar. Ya sé que quedó un poco así. No estaba preparado. Para mí es muy difícil hablar en público de la manera que voy a hablar. Porque yo estoy acostumbrada, yo vivo de un bagaje técnico y académico, ¿no? Yo soy doctora, soy fisioterapeuta, soy osteópata, soy profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y siento que he estado muchos años metida en este mundo profesional en el cual siempre he estado esperando a que se me reconozca. He conseguido lo que he conseguido, nunca me he sentido orgullosa de ello, no lo he valorado. La vida me ha dado palos, por otros lados también, ¿no? Muy bien personal. Y hasta que llega un momento, yo creo que como todas otras las que estamos aquí, pues no sé, que no paras de llorar. No paras de llorar, no paras de llorar y no sabes lo que te pasa. Y la gente de tu alrededor, y yo misma como profesional, pues me prescribo algo, ¿no? Y no, porque sientes que no. Pero sientes una llamada y no sabes lo que es, no sabes interpretarlo. Hasta que al final, pues bueno, en mi casa a través de la Supermedicay, con su terapia de la mía interior, me derivo a Eli, ya os he explicado lo maravillosa que es. Yo no sé lo que voy a hablar de mí. Yo voy a hablar de mí, por favor. Yo digo, por favor, revítatelo, que yo le he avisado. Y bueno, yo simplemente puedo decir que ahora me presento, pues como Montse, ¿sí? Que soy una persona maravillosa, que soy súper buena, súper bonita, soy súper guapa, que me ha gustado mucho el de la Instagram, ¿sí? Y estoy en la práctica, estoy en el Yo Soy 2, aún debatiéndome con esos miedos, con esas limitaciones, y aprender a decir no, como ha dicho Meritxey, no es nada fácil. Y esto es para valientes. Y yo creo que si estamos aquí es porque todos y todas somos valientes, ¿no? Entonces, en una frase que dije en la grabación, ¿no? Se me ha quedado desde entonces, es que es verdad, es que yo soy en el camino. Entonces, invito a todo el mundo a que se una a nuestro camino, ¿no? Y que hagáis el vuestro propio. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tienes más? Sí, bueno, yo voy llorando por la pantalla. No estamos modos, ¿eh? Bueno, a mí yo también me ha costado, bueno, perdón, soy Gemma, soy trabajadora familiar, a mí también me ha costado mucho hablar en público. Y yo venía de la rama de administrativo. Y un día me salí porque decía, llevaba 18 años desde el público. Y me salí y no sabía el por qué. Entonces hice el curso de trabajadora familiar y vi que era, pues, una de mis vocaciones, ¿no? Pero, claro, va pasando, va pasando y va recordando. Y, claro, cuando yo era muy jovencita, siempre decía a mi madre, ¿no? Mamá y yo, ¿y por qué mi amiga me hace esto? ¿Y por qué ahora estos ceros? ¿Y la envidia? ¿Y ahora me ha quitado el mollo? ¿Y ahora yo qué hago, mamá? Hace no me siento la víctima. Conocí a Eli y me di cuenta de que realmente yo me quiero hacer la víctima. Frente a la sociedad, frente a la gente. Pero es para mover mis propios errores en mí. El curso yo también lo he hecho hace ya mucho tiempo. Pero sí que es verdad que el día a día tú eres tu maestra. Tú eres tu guía. Yo siempre digo que ella estoy en mi lazarillo, ¿no? Porque ella me va encaminando. Y ella me deja suelta. Yo sí tengo que pedirle a la novia y decir, no, tú misma, ¿qué quieres hacer? No me exige, haz esto, haz lo otro. No, me deja libre como ya nos dice. Y eso pues para mí es un logro y es maravilloso, ¿no? Porque siempre estás, oye, tienes que hacer esto. ¿Y si haces esto? ¿Y lo otro? Ay, pues a mí esto me fue mejor. Bueno, pues yo haré lo que yo quiera, ¿no? ¿Por qué no me dejáis ser libre? ¿Por qué no me dejáis ser yo misma? Si yo me quiero a mí misma, podré querer a todo el resto de la humanidad, a todos vosotros de la misma manera. Lo primero tenemos que profundizar en nosotros. Y también vemos tus errores, claro está. Si no vemos los errores, no podemos ver las cosas bonitas que tenemos. Que todos somos luz y que todos lo vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y si hubiera hecho un tema de antes? Alucinar con la sabiduría que acabáis de poner, ¿vale? Porque ya es bien. Yo me gustaría hasta alucinar cómo van exponiendo su propia sabiduría, su propia experiencia y creación que van haciendo en su propia vida. Tampoco vosotras también. Yo creo que al final no se ha frenado así, pero claro. Al final no es porque mi niño ha levantado la cabeza. Dime, hola. ¿Vámonos? ¿Tú quieres hacer algo? Mira, mira, mira. ¿Puedes hacer algo con ella con las camisetas? Sí, lo puedes hacer desde ahí. Calquila, no. Te haces por esto y ya. Bueno, con la vida, ¿eh? Sí. Bueno. Yo no voy a ver. La verdad es que no sé... Yo soy Gabriela, soy veterinaria. Tenía un abuelo de tres años. Y tuve un momento de mi vida, al menos de dejarla en la ética, por provocar el motivo de la entidad, que no sé por qué, llegué a la persona que me dijo, es a él. No sé cómo llegué a él. Cuando llegué a él, estaba con una depresión enorme, una depresión en la que me llegué a obsolesionar. Y estaba con una depresión enorme, nunca pensé que ahora estaría, me emociono, más fuerte. Estaba con una depresión en mi intimismo a Dios, porque yo soy mamá de Lorena. Tengo mis propios proyectos. Seguí mis propios proyectos cuando pasito por sitio se van a hacer, porque son proyectos que yo creo que son imponentes. Curar animales, pero de forma natural. Con todos los inmediatos naturales que yo he aprendido con él y le doy muchas gracias a él, porque siempre he estado allí. Aguantando, porque yo dejas, un riñón... Buenas aguantas. Y me decían, ¡oh, hola, mira! Así que es verdad. No sé qué hacer, pero es que antes se notaba que algo tenía que cambiar en mí. Y supongo que este tiempo de enfermerada ha sido como un kit-kat para darme cuenta de que yo soy la que... Y tú eres la idea, Dios. Sí, es la que tengo que decidir y no dejar más en la que decir la concha. Gracias. 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 La posición a chucharme. La unile que hubo muy a chucharme. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Bueno, viene que todavía está en casa, ¿eh? ¿No? ¿Y es? ¿No vas? Es como papá, ven acá. ¿Cómo es? Nada, te sientas y ahora. Ah, sí. Es fácil. Me siento y ahora. No, no. Si no, no lo haces. Esto está colocado. Por ahí se habla. No es fácil. Bueno, yo simplemente... Todo lo que se ha hablado es cierto. Nadie... Soy veracidad. Soy veracidad. A mí lo que me ha ayudado mucho el hacer los cursos ha sido el ser consciente de... pero torpe que somos. Muy torpes. Somos... No sabemos gestionar emociones. No sabemos... A ver, sí que las sabemos. Que no estoy... Sí que las sabemos, pero desconocemos como... las herramientas para... para jugar con ellas. Eh... Estoy nervioso. No, a mí, la verdad. Cada vez... Cada lunes vamos al curso. Y... Sí, gracias. Vale. Que si no te voy a llorar, soy el de mi corazón. Es que soy todo un operador muy lloroso. Sí. Bueno, a mí yo lo que he aprendido es a gestionar nuestras emociones, como he dicho antes, y a vivir cada día, cada vez más pleno. Eh... Los malos rollos, como poner en el libro, las iras, los enfados, las... las envidias, las... me sobrepasan. Cada día me sobrepasan más. Me da mucha energía. Y lo bueno es que te has dado cuenta en el momento que las estás pasando. O sea, cuando estás en pleno o que te vas a enfadar... Pues no me enfado. Pues no me enfado. Qué más tan, paso de piso. Sí, sí, sí. Y... Y... Y lo bueno... Sí. La cuestión de ver presente. Y luego he llevado muchos años muy serio. La sonrisa la había perdido. Y cada vez que voy siendo más consciente de quién soy, y cómo me gusto, y... ¿Tengo buen rollito? Pues... Me lo paso cada vez mejor. Y me voy a dejar porque me estoy poniendo muy... A parte de lo que soy. Ahora que... Se suma ahí. Gracias, eh. No, 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 eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas. Yo soy José, junto con pareja. Ah, ah. Yo vengo del mundo de la obra y todo este ambiente no es muy normal, el ambiente de la obra, todo es en qué se estarán metidos y todo lo entero. Y siempre he tenido ganas de conocer algo más porque siempre solo ir a currar y a casa, a currar y casa, digo eso, tiene que haber algo más. Y a través del curso que ha hecho Eli, pues he empezado a poder ver la luz de la gente o el buen rollo de la gente, de los enfrentamientos, de verlos de otra manera y poder solucionarlo y dejar al otro también pensando en qué, pa' qué. Y hasta que no hacéis el curso no sabéis todas las herramientas que llegas a tener para poder conciliar a todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo esté, pues, de buen rollo, que es en realidad lo que hemos venido aquí a experimentar lo bueno, lo malo también aprende, pero no en el ponerte corazas y todo es no, en todo es negativo, es al revés, contra más niño eres, como más blandito eres, menos gente, menos gente viene a hacerte daño. Y en este curso, en el 2, ahí mi mujer me dijo, pero tú ahora en este curso, ¿qué pretendes aprender? Y yo le dije, hombre, digo, pues mira, ser vulnerable. Y dice, no, será ser invulnerable. Y yo, no, no, digo, ser vulnerable. Porque, por ejemplo, los niños de 2 a 10 años, tú los ves y son vulnerables. Entonces, tú hacia ellos, o sea, no te sale esa maldad que tú le puedes hacer a otro que te ha caído mal. Y digo, hostia, pues si a mí me ven como un niño de 10 años, el otro se vuelve también niño de 10 años, ¿no? Y creo que ya no hay esa mala intención, esa mala interpretación, ya es todo sinceridad y buen rollo. Y lo que estoy intentando desarrollar. Y si quieres ver que aquí añado que, porque igual que eres vulnerable, ¿verdad, José? Porque una de las elecciones que damos en el virus también está la vulnerabilidad. Contra más vulnerable eres y más expuesto estás, más elevación vibratoria tienes. De aquí que los niños, cuando los niños son personas muy mayores, que somos los seres más vulnerables, es como cuando te nace el ayudar, ¿no? Pero si los que no somos tan pequeños ni tan mayores, digámoslo así, esa vulnerabilidad no la tenemos que trabajar, de en parte, ¿no? Es como que somos uno más un poquito, no que me molestes. Pero si consigues ser vulnerable y ser, bajar todas tus barreras y ser tal cual eres, conseguirás que el otro bajo sus barreras y sea tal cual soy. Es decir, si yo voy que tu color azul, conseguiré que ella saque su parte azul hacia mí. Si yo voy de un color negro, tipo cactus, pues, aunque esté callada, la otra persona lo que hace es que con tal barrera tipo cactus me dice, no me fío, algo le pasa. Y a lo mejor esa barrera es de miedo y dolor, que no es nada negativo, pero la otra persona lo ve de una persona, de una manera negativa, ¿no? Entonces, a veces dice, yo no entiendo que mi intención era buena, pero yo no entiendo como la otra persona me ha machacado y me ha machacado y me ha machacado. Y es, ¿pero qué había en ti? ¿Había barrera o había sinceridad y has abierto corazón siendo tal cual eres? No, había barrera. Pues tú estás en otra bala que te ha juzgado, te ama, ¿no? Te ha dicho tú, tú, tú. Y dices, pero es que yo no soy así. Pues baja tu barrera y verás que el otro bajará la suya. Es en su factor. Cuando alguien te viene de corazón, que te apetece y de corazón es que no se apetece, en el fondo estamos cansados de tantas maneras, ¿no? No estés cansado. Y es que acabé muy cansada de tanta barrera y aún tengo algunas por lo que hago y trabajar también. Yo tengo 36 años y tengo que seguir y seguir como todos, ¿no? Pero sobre todo si salís un poquito con el pensamiento de decir, mire, voy a ser yo misma tal cual soy, sin tener miedo a las consecuencias de ser yo misma. Siempre nos da miedo a las consecuencias de ser yo misma y sí. Claro, qué juicio, qué me vale decir, ¿no? Pero si eres tú mismo, al final el otro día, pues yo también soy yo misma, pues yo también, ¿no? Y me recuerda a ti, bueno, si dijiste esto, estoy cansada de no poder ser yo misma, oye, pues yo soy yo misma y se meto la pata pues ya, Pedro, y el problema es tener a otra persona, hay que tomárselo personal. Yo no lo hago a malas, ¿no? Entonces al final vas barajando y al final te sientes plena y feliz porque te das cuenta que como tú no te juzgas, nadie te juzga. Y empieza la verdad. Eso se llama los despertares. Eso es un poco lo que está en peligro de trabajo, ¿eh? Está ahí, ahí. Gracias, José, por todo eso. Gracias, García. Rebeca, vale. Pues yo soy Rebeca, he hecho el curso de Yo soy uno y he hecho dos y dos, ¿sabes? Hace ya tiempo y cinco. Y la verdad es que me ha ido mucho, pues, a cambiar toda mi forma de ver la vida, a empezar a ver todo de otra forma, es verdad. ¿Sabes? Me enseñó a que sí, porque decías, yo no, no me importa, yo he preguntado a todo el mundo. Yo no soy rengorosa, yo no. No, realmente lo que yo hice era eso, que yo sí que había perdonado, pero no me perdonaba a mí el dejar que me afectara y que me hubiera cambiada por el daño que me habían hecho los demás. Los demás sí que realmente no... Pero el perdonarse a lo mismo es mucho más difícil que perdonar a los demás. El llegar hasta ti y ver cómo realmente te afectan las cosas. También es eso, demostrarte cómo eres, a veces cuesta mucho, por si eres un payasco o un payasa, te muestran. ¿Sabes? No, no sé. Sí. Entonces ahora no, no era igual. Si estoy trabajando, me parece cantar, canto. Me parece reír, vivo. Y me encanta ser como soy, me encanta dar alegría y eso es una cosa, pues, que realmente me ha abri todas las puertas ella. Pues me costa mucho mostrarte cómo eres porque siempre estás pensando en el pedirán. No sé, no te aporta nada. En el pedirán. Y, no sé, me lo agradezco mucho por eso. Ahora soy monografía. El perdido soy yo, me conozco y vivo para mí. Es súper importante. Bueno, ahora voy finalizando. Espera. Os voy a comentar dos cosas. Con el permiso de... de ella. Que os pudiese apuntar aquí a través de ella, ¿vale? Y ella os dirá que yo voy a hacer un un taller, que también está en creación, pero es ya mismo. Es el 9 y el 10 de junio. Es cuatro horas como de mañana, de tarde, después de la jornada, en franqueras, en la semana. Y se llama Yo es un creación y es para enseñaros a hacer la creación que hay en el libro. Porque muchas personas me han dicho, me lo he leído, pero es como que necesitas que alguien te haga y que lo voy a hacer en este taller para todas las personas que lo necesitéis y os apetezca. Pues os daré como una pequeña introducción evolutiva. Y, a la misma vez, los siete pasos tenemos uno a uno durante estas cuatro horas. Y es muy sencilla que le apetezca, pues... No sé si los compañeros os han dado un folletito, sino que ahora... O sea, no en la entrada. Una vez os apetece, pues, ahí estar estos dos días, que haciéndolo a las personas que necesitan aprender los siete pasos en algún tema en concreto, que nos ponemos ahí en el grupo y que todo el mundo podamos exponerlo. Y haberle un consenso, pues, es más chulo, ¿no? Como que tantas mentes juntas también nos ayudan. Nos ayudamos a nosotros mismos. Y, por otro lado, no sé si... Aquí creo que se ha hecho, porque Fátima es como una súper impresionadora, que es como una maestra increíble. Y, sí, sí, pero no, no, sí, sí. Sí, sí, sí. Si no, no me digan ni yo, ¿verdad? ¿Hicisteis alquimias, de verdad? ¿Aquí? Sí. Vale. ¿Quién se ha hecho alquimias? ¿A quién le han hecho alquimias? O sea, la sanación que... ¿Alguien viene aquí? Por aquí hay ahora algunas personas, ¿no? Sí, súper. La voy a explicar un poquito para quien no la conozca, ¿vale? Yo me... Bueno, cuando con el tema del libro, a raíz del libro, claro, ¿qué pienso? Cuando veo a tanta gente junta que se llevan el libro y ya está, y es... No, 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 es para haceros cosas, ¿no? Y, bueno, te he dicho, bloqueo, te desconecto, te conozco y te voy a hacer dos cosas. Entonces, he dicho, bueno, voy a canalizar a los maestros en los arcángeles que me dieran una sanación que se llama la alquimia, que hemos titulado, gracias a nuestra... ¿Verdad? ...entiquetadora de las cosas. ¿Verdad técnicamente? Ella me dice, es que yo sabéis que es como una alquimista de caminos, porque tengo una cajera de órganos entera de cosas, ¿no? Pero no física, sino de... Perdón, la aceptación de muchas cosas a poner en práctica. Y de repente qué persona, cojo unas, cojo otras, a que las usen, ¿no? Y entonces, eso es por eso, alquimista de caminos, que lo digo en una corte de ti. Y de ahí salió la sanación que se llama la alquimia del ser, que es la reconexión. La hemos llamado a las 7x7, que son 7 pasos, de 7 segundos cada uno, si está en un minuto lo tenemos listo, a que nos explayamos más porque nos encanta ser abarazada y estas cosas. ¿Vale? Y lo que hacemos es... El primer paso es la mirada menos sonrisa, que son 7 segundos de conexión, como de permiso de ser a ser, aunque nuestros mentes lo quieran, da igual, son los seres los que tienen que darnos permiso, ¿vale? Lo que hacemos es que lo dejamos aparte. El segundo paso es la descarga, que es la apertura, la carga emocional de la espalda, que es todo de energía. A través de la energía en tu espalda, es como que hacemos esa apertura y quitamos la mochila de carga emocional que tenemos ahí, que lo hemos pasado, ¿no? Y como fligándonos un poco, la quitamos energéticamente para libertad, es para que expandimos un poquito esas salas que tenemos todos. ¿Vale? El tercer paso es la conexión y la limpieza del universo, también a través del séptimo chakra hacemos la conexión impituitaria, también nos quitamos de ahí el ego que va conectado a la pituitaria y al inconsciente, ¿vale? A través de la energía. El cuarto paso es la liberación de la mente, que es manos en el sexto chakra, en la parte de detrás, donde empieza aquí en las chakras, detrás de los chakras, realmente, y nos colocamos y enrecemos con el pie y hacemos que el ego vaya a madre tierra, que es la parte terrenal. Intentamos que el ego se minimice de alguna manera propia, quizá, pero al menos soltamos la mente, la dejamos más liberada y con la energía hacemos que vaya a madre tierra. El quinto paso es la apertura del corazón y expansión. Vales a través del... Tú te sabes el nombre, ¿verdad? El timo. Gracias, que como lo he sabido. La parte del timo y la parte de detrás, que es el vuestro, este de aquí. Sí. Bueno, el ganglio estrellado, que está entre el timo y la parte de detrás. El ganglio estrellado, aquí delante y aquí detrás, y es máximo. Al final de la eternidad y el pecho. El pecho, sí. Y hacemos que a través de la energía, al haber conectado, mente intuitaria, limitado la mente, o sea, no el límite, sino quitado el ego y expandido el corazón, te sientes como muy conectado, ¿no? Porque hacemos la conexión en el cielo a la misma vez enterramos, enravizamos, perdón, nos quedamos como más enterrados en la tierra para ir sueltándolo, ¿vale? Y el sexto paso es el cierto corazón, que le llamo el manos corazón, que el voluntario con la otra persona nos ponemos mano con mano y hasta que el latido no esté unificado, no paramos. O sea, tú el latido con el mío. Unificamos corazón. Y lo sientes, sientes que te unes a la otra persona, sea quien sea, porque la mente es como que ya hemos quitado ese juicio inconsciente que nos viene siempre, ¿vale? Y el último paso es el setómic, que es la exparación de adrenalina, que es cuando nos damos un abrazo más de siete segundos, diez, que es esas agentes cintas que te unificas y soltamos adrenalina, que siempre dicen, hasta los doctores dicen que es necesario, siete a diez abrazos diarios. Para ir soltando esa adrenalina es como, nosotros estamos como enganchados a la adrenalina, pero es algo porque es muy chulo y os engancháis con nosotros a eso, ¿vale? Entonces, los voluntarios van a necesitar aquí también para eso. Ellos les he enseñado yo a la creación de la alquimia. Yo ahora, quien quiera, firmaré el libro y o le puedo hacer una, o le puedo responder una pregunta que tengáis de inquietud, ¿vale? Os podéis hacer una respuesta a ver analizaciones uno a uno. Haremos como una especie de cola entre afuera y todo ahí pasando. Y yo me pondré aquí en esta esquina o aquí donde estoy y os firmaré el libro y os responderé o a la pregunta o os haré la alquimia. Como droga, o a la otra cosa. Es una cosa y la otra. Yo sí que os recomiendo que si tenéis alguna duda os contestaré a la pregunta de vuestro camino. Es como una evidencia porque es canalización, ¿vale? Y que los voluntarios, ahora recordemos un poquito el asís, los voluntarios vayan haciendo las alquimias a quien le apetece hacer la reconexión. Entonces, la idea es que es nuestro regalo que no sea tangible, ¿vale? Pero la idea es que el regalo sea una respuesta que tengáis algo en claro y una sanación y una alquimia, ¿vale? Creo que por mi parte, de momento, ya lo tengo, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que es lo que más me viene y donde da, ¿sabéis por dónde no me vais a salir? Pero si hay que preguntar alguna pregunta o si no, cuando me cais personalmente a mí ahora, pues no. Yo te quiero preguntar a los talleres, ¿lo vas a hacer aquí? El regalo es el sanandero de la barca. Es el sanandero de la barca, medio ambiente de aquí. La vemos ahí. Por eso le diré esto, preguntáis, lo le diréis a ella para saber quién viene a través de ella. ¿Qué centro de sanandero es? Tu punto de luz. Yo tengo un centro que se llama Tu punto de luz. Está en la calle de la vía del tren, de la calle Anoya. Igualmente, a ella os pasará todo, ¿no? A ella os pasará toda la información y a ella os pasará una cosa sin interés de otra. Y siempre toda otra vez. De Fátima, porque yo me llevo el otro centro, porque si no, me voy a liar. Si no, pues hacer cosas, si queréis algo personal conmigo, pues también o a Fátima o a Erika, también entre ellas dos. Ella me ha hecho un tablet. Tenemos ahí la Z también, si alguien se quiere agotar atrás. Y ahora que me tenéis aquí y como sí que es de aquí, pues ya es más fácil. ¿Vale? Me han gastado hasta algunos otros. La verdad es mi sitio de familia. Como me encanta tu... Bueno, tu objetivo, tu objetivo, Es como que hay aquí un campo energético impresionante. Es como que van pasando ángeles de aquí y van pasando y van entiendo. Es una pasada, Sí, sí, no sé qué tenéis aquí, pero es como que es impresionante la energía. No sé si os dais cuenta lo que hay ahí. Pero es mucho. ¿Vale? Y ahora empezamos con la firma, así que es un tipo de música y el sitio de la música. Y podemos abrir puertas y tal para que vaya pasando con la mano. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.